El Barcelona desaprovechó una ocasión de oro contra el Granada y ahora está obligado a no fallar más y a que sus rivales directos le hagan un favor. Y aunque el duelo contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou esté marcado en rojo, los culés deben primero saltar Mestalla y ganar al Valencia, algo que se les viene complicando desde la temporada 2018-2019. Hace tres campañas los azulgranas no fueron capaces de ganar ninguno de los tres partidos en los que se vieron las caras. Empate a uno en la capital del Turia, empate a dos en la ciudad condal y derrota por 2-1 en la final de la Copa del Rey. De los últimos seis enfrentamientos los catalanes solamente han ganado uno contra el Valencia y fue la pasada temporada en el Camp Nou y por un contundente 5-2 en el que fue el estreno goleador de Ansu Fati. Pero en la segunda vuelta cayeron por 2-0 en Mestalla y esta temporada midieron sus fuerzas en Barcelona y el partido acabó con otro empate a dos. Los de Koeman se la juegan en un campo que conoce bien el Hernández, pues dirigió a los valencianistas en la 2007-2008, año en el que ganó una Copa del Rey pero tuvo que salir por la puerta de atrás. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.